tu colección de lego creció y la quieres exhibir y no sabes cómo quédate en este vídeo y te enseñaré a construir estos pequeños exhibidores yo soy Charlie Brick y comencemos qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les enseñaré a construir un pequeño exhibidor para nuestras minifiguras lego para que no se polven y las podamos tener exhibidas y todo el mundo las pueda ver y bueno comencemos lo primero que vamos a necesitar es una caja como estas que están viendo en pantalla es de chocolate ferrero de 16 piezas y bueno este funciona como un pequeño exhibidor ya que nos sale digamos que relativamente barato y práctico de conseguir y bueno aparte de que uno puede poner sus piezas con facilidad y las puede exhibir en este pequeño botecito le pueden caber ocho minifiguras con su base es decir por ejemplo aquí tenemos a rex y puede y viene con su base y entran ocho minifiguras como lo ven pero en este caso tengo las monifiguras de lego movie entonces hay que acomodarlas de cierto de cierta manera para que luzcan además de que no tengo bases suficientes así que comencemos a acomodarlas en algunas ocasiones para que puedan entrar más de dos minifiguras tendremos que utilizar de esta manera es decir poner dos minifiguras en una sola base y esto lo colocamos aquí así y bueno chicos así tendríamos un pequeño exhibidor para nuestras minifiguras lego es algo muy práctico muy sencillo de hacer y de acomodar y podemos poner las minifiguras que queramos ya en caso de que logremos saturar el espacio en esta parte tengo pocas minifiguras de lego movie y bueno y bueno amigos si el vídeo les gustó compártanlo suscríbanse en denle like y no olviden seguirme en instagram en la descripción están los enlaces sin más que construir se despide su amigo charly brick nos vemos en el siguiente vídeo